Hola, muy buenos días. Iniciamos al ritmo de la mañana. Hoy 3 de junio y estamos de fiesta, estamos de tricolor, estamos de celebración, porque ustedes saben que juega nuestra querida Selección Colombia y ahí vamos a estar a la una en puntos, sentaditos, muy juiciosos, porque no nos podemos perder este partido, haciendo así fuerza desde corazón para que pasemos a los cuartos de final. Ya hemos hecho mucho, muy buen trabajo y esperamos, bueno, pasar. Si no lo hacemos, pues estaremos agradecidos desde el corazón porque nuestra selección nos ha representado supremamente bien. Hoy para ustedes vamos a tener un programa muy lindo, muy especial y yo creo que está la tónica con el suceso importante del día de hoy, el día central, que es el tema del partido. Vamos a tener mucho de Colombia, de su folclor, de su música y vamos a tener unos artistas muy bonitos que vienen de la ciudad de Medellín y que nos van a estar trayendo un rato muy agradable en esta mañana. Esperamos entonces que a través de la Red Oriente TV ustedes también disfruten como nosotros de este programa y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica 548-4741 si quieren hacer parte de nuestro programa y de pronto darnos sus opiniones sobre el marcador que vamos a tener el día de hoy. Lady, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gladys, muy bien, feliz, un fin de semana muy tranquilo, descansando muchísimo, dormí mucho y quería dormir más todo el día. Definitivamente, quien duerme más, más sueño le da. Eso es casi que real. Bueno, feliz, como tú lo acabaste de decir, nosotras nos vinimos obviamente con la selección, con el corazón y obviamente nuestro set también está destinado y organizado para que ustedes disfruten con nosotros este día tan bonito como tú lo acabaste de decir porque juega obviamente nuestra selección y no solamente se une, nos unimos en torno a un partido de fútbol. Yo creo que cada vez, y yo lo he dicho, siento que cuando hay un equipo jugando, cuando está nuestra selección jugando, hay yo creo que un sentimiento nacionalista que pocas veces se siente en Colombia. Definitivamente ahí es donde estamos diciendo que estamos unidos como nación. Y precisamente hoy tú lo acabaste de decir, vienen unos chicos muy jóvenes de la ciudad de Medellín, ellos son integrantes de un grupo de danza que se llama Medans y tienen también una agrupación musical que se llama Contratiempo. Ellos vienen a contarnos no solamente ese trabajo que vienen realizando, esa labor tan bonita o esa, yo como diría, esa cosa que de corazón les gusta y es hacer danza, hacer música, pero también obviamente de nuestra Colombia. También nos vienen a invitar a un festival que ellos van a realizar del 13 al 15 de julio, pero que sean ellos más adelante quien nos cuente. Yo quiero darles unos daticos, nosotros hoy estamos en el día 184 del año y tan solo nos faltan 181 para que se termine este año 2018. Se va, se va. Estamos, este es el primer martes del mes y bueno, estamos iniciando la otra mitad del año para que entonces lo que no hicimos en esta primera, pues obviamente nos propongamos y lo hagamos en esta segunda. Así es. Siempre hay tiempo, todos los días es una nueva oportunidad, cada día es un instante de una vida, entonces así que por favor pongámonos en esas pilas para que sigamos avanzando. Pero entonces antes nos vamos con la doctora Natalia Elejalde que nos trae hoy un tema también muy interesante sobre belleza estética para que ustedes entonces practiquen en casa para que lo tengan y tengan obviamente esas recomendaciones. Muy buenos días, continuamos hoy en el programa Ritmo de la Mañana con la sección de salud, contándoles sobre los tipos de piel. En esta ocasión vamos a hablar del tipo de piel mixto y el tipo de piel seco. Empecemos por el tipo de piel seco. El tipo de piel seco son aquellas personas que todo el día sienten que la cara se les va a descascarar o que por más que se apliquen cremitas o que se sobe en la cara, la cara es completamente seca, se siente áspera, no se siente tersa ni suave, ¿cierto? Son beneficiadas porque pues por lo menos no brillan tanto, no tienen que maquillarse tantas veces y no tienen problemas como el acné, pero son pieles que si no son cuidadas adecuadamente tienden a tener un envejecimiento muy prematuro, a realizar arrugas muy finas y muy difíciles de tratar en un momento futuro y realmente a generar parches, pueden ser blanquitos, rosaditos o de colores, tales como el negrito, oscurito, cafecitos, llamados manchas, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de piel. Igual que la piel de alta carga se va a hacer, que es la grasa, la piel de baja carga se va a hacer, que es la seca, debe ser cuidada con productos específicos para el tipo de piel, productos que la hidraten, que la iluminen, que la nutran. Es muy importante que acudamos donde el profesional a que nos determine cuál tipo de producto es el que necesitamos. Respecto a las comidas, con la piel de baja carga se va a hacer o seca, no hay que tener tanto cuidado, pues porque realmente no nos produce tan fácil las lesiones acnéicas. Entonces podemos ingerir cualquier tipo de comida, teniendo muy en cuenta que debemos tomar abundantes líquidos y consumir altas frutas. Porque las frutas tienen mucha hidratación. Entonces la piel de baja carga se va a hacer, tiene dos pecados, tiene que ser muy hidratada y muy cuidada. Entonces en el día, ojalá, aplicarle crema hidratante dos veces, ponerle antisolar con más frecuencia, evitar el lavado con jabones que son para acné, porque tiende a ponernos mucho más secos y a causando lesiones que nos den después comezón o que nos fastidien como tal en el día a día, ¿cierto? Ahora vamos con la piel de tipo mixta. La piel de tipo mixta es la que tiene que ver con las dos anteriores, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Cómo soy de piel de tipo mixta? Cuando soy seco en las mejillas y soy muy graso en la frente, en la nariz y en el mentón. Las personas de piel de tipo mixta tienen que tener mucho cuidado con el uso de los productos o medicamentos que se les vaya a mandar para la piel. ¿Por qué? Porque si usan un producto mucho, 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 muy segurregulador, nos va a causar una resequedad de unas líneas de expresión acá, manchitas y cosas muy difíciles de tratar en las mejillas, que es una zona pues muy delicada de la cara. Y si usan productos que tampoco tengan mucha seborregulación, nos va a tender a hacer unos granos en la nariz, en el mentón y en la frente, que también son muy tediosos y muy molestos para los pacientes. Entonces las personas con tipo de piel mixta, que por lo general somos casi todos, debemos evitar dulces en exceso, debemos evitar grasas en exceso, no tan tanta precaución como las personas de piel grasa, pero sí debemos tener cuidado con esto. También las gaseosas, las bebidas oscuras, las bebidas como estos néctar de fruta que son también con mucho, mucho, mucho dulce, con mucho azúcar concentrado, también lo debemos evitar. Un tip para las personas de piel de tipo grasita es la penca sabila, por ejemplo. La penca sabila es maravillosa, porque la penca sabila se la puede aplicar tranquilamente en la zona donde tiene acné y no me le va a producir más acné, pero no en exceso, o sea, una vez al mes, una vez cada tanto. Y si se la aplicamos en la zonita que es seca, no la va a hidratar. Entonces la penca sabila es un tip muy chévere para las personas que tienen el tipo de piel mixta. Recordemos que es no recomendado hacerse exfoliaciones con panela, con café, con azúcar, porque son productos que son muy gruesos y lo que hacen es rayarnos la piel. Nos hace tener una sensación de la piel rayada y nos hace causar lesiones internas en la piel que no deben ser realmente ocasionadas. Es todo por el programa de hoy. Ya el próximo programa les contaré todo sobre el fotocuidado o la fotoprotección, que es la protección del sol. Para que estén súper pendientes. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡BRAVO! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Súper, súper bien! ¡Súper! Bueno, ya tenemos acá a nuestros invitados, como les habíamos dicho, y con una muestra muy bonita. Él es Mateo. Mateo, quien viene director, bien pueda, siéntense. ¡Chicos! ¡Bienvenidos! ¡Qué rico que estén acá con nosotros! ¡Qué claves tan hermosos, Lady! ¡Ah! Definitivamente, Gladys lo mencionó, y teníamos un programa muy colombiano. Definitivamente ha sido una manera muy bonita de celebrar. Yo sé que ese triunfo de Colombia hoy. Y bueno, qué rico hoy estar con estas personas que hacen tan bien y que llevan en alto ese folclor de nuestro país. Pero bueno, Mateo, cuéntanos un poquito de ustedes. Bueno, Mateo, vienen de la ciudad de Medellín, pero cuéntanos un poquito del grupo de dance y lo que acabamos obviamente de ver. Bueno, la agrupación Meddance lleva seis años trabajando como en la línea de la danza folclórica. También hacemos algunas cositas de otros géneros, pero sobre todo nos basamos en el folclor, en un folclor diferente, a través de la IN, investigación, innovación, todas esas nuevas tendencias que hacen que nuestro folclor sea un poquito diferente. Mateo, pero ustedes han hecho parte, digamos, previamente de alguna formación en alguna escuela, algún instituto en el municipio de Medellín, puede ser. ¿Y cómo va haciendo ese proceso? ¿Cómo van haciendo ese proceso para tener, digamos, el resultado de hoy? Porque realmente muy coordinados, además que el traje, todo el vestido, ¿cierto? Hablan como de un bagaje ya que ustedes llevan. Eso no es como de ahorita que se aparece, sino que ya llevan un tiempo. Entonces cuéntanos un poco acerca de esa historia. Claro, yo particularmente estuve en el ballet folclórico de Antioquia durante 13 años, en mi formación como bailarín y en los diferentes viajes que hemos hecho con él la agrupación, en Ibagué, en el reinado nacional del folclor, en Neyban, el reinado del bambuco, en los diferentes lugares del país, hemos visto cómo se baila ciertas cosas. En Armenia, Quindío, los macheteros, que tiene una estructura básica y hemos tratado de hacer algunas cositas como basándonos en esa tradición. O sea, cambiando un poco, ¿cierto? O sea, cambiando el baile tradicional, pero, digamos, no perdiendo lo autóctono que él tiene. Claro, teniendo la esencia y la planimetría y las cosas que tiene la coreografía como tal, pero implementando estas nuevas tendencias, sobre todo en el vestuario. Este vestuario es diseño de Jairo González, que es diseñador del ballet, lo hemos ido trabajando con mi mamá, que me ayuda en la parte de diseño del vestuario, de organización del vestuario, las pecheras de los hombres también, por ejemplo, los tapapinches, los tocados los hago yo, entonces es como eso, es una empresa familiar que lo que hace es empezar a innovar en el vestuario con elementos muy de ahora, el villaré que le da un poco de brillo a los vestuarios, sin perder esa tradición, por ejemplo, en la tela estampada de florecitas, que por no hacerlo en toda la falda la idea fue implementarlo, pero tener en cuenta otros aspectos que hacen que el vestuario se vea mucho más grande. Hay como un equilibrio entre los colores, entre los boleros, pues me parece genial. Ustedes se denominan embajadores culturales de pasillo boleado, ¿por qué? Y cuéntanos tú, pues que nos das tu nombre también y obviamente darnos como tu experiencia. Bueno, mi nombre es María Isabel, yo he estado desde que empezó el grupo con Mateo, yo prácticamente me formé como bailarina con Mateo, somos embajadores del pasillo boleado porque el festival fue casi que fundado por Mateo, entonces él me escogió a mí para que fuera su compañera en ser los embajadores originales. Bueno, pero ¿de dónde te naces? O sea, a mí me pueden decir, ven, te invito a que trabajemos la danza y que, cierto, entrenemos esto, pero ¿por qué ese amor y precisamente por el pasillo? A ver, el amor por la danza, yo no sé, es muy difícil explicarlo porque es muy innato, yo desde chiquita quise bailar sin que nadie me dijera, sin que nadie me metiera a clases, entonces es como muy mío. Y el pasillo es porque es una representación muy antioqueña, nosotros no tenemos en Antioquia un festival que sea como muy representativo, por ejemplo en Neiva está el del bambuco, eso es de allá, nosotros queríamos hacer una expresión folclórica muy de aquí, entonces por eso se creó el festival. Bueno, y nuestro otro compañero regalaron un nombre además que es muy jovencito. Muy joven, súper jovencito. Muy, bueno, buenos días, soy algo nervioso, mi nombre es Juan Manuel, tengo 13 años y este es mi primer año en la escuela de Mateo, yo me formé, me estoy formando en esos momentos en el Paleo Folclórico de Antioquia, en la línea profesional, soy parte del elenco juvenil y estoy bailando desde los 8 años y lo que más me gusta bailar a mí es el urbano, los urbanos, folclor, con tempo, ballet, hago de todo, pero... Muy versátil. Básicamente de todo. Y pues, sí, estoy desde este año apenas comencé con Mateo. Y contento, estás contento. Sí, sí, muy contento. Porque además uno ve una conexión muy importante cuando hacían el baile, incluso uno ve, bueno, un año, pareciera que llevaras muchísimo más tiempo juntos, porque logran como conectarse entre los artistas. Bueno, Mateo, ¿cómo...? O sea, tú ya hace cuánto llevas exactamente con... Bueno, con la... Como bailarín. Como bailarín, pero además con este grupo ya de danza. Bueno, yo creo que soy un poco joven. Tengo 22 años y llevo 13 años, 14 casi, en el área de la danza. Comencé en la red de danza de Medellín, que en ese momento también hay red en Antioquia de danza, como con esos procesos folclóricos que se hacían en las comunas, en los barrios de Medellín. Y el primer año obtuve la beca para ser parte del ballet y estuve los 13 años becado. O sea, he sido un becario en el ballet esos 13 años estudiando, pues, como esa formación. Y en ese momento hago parte de la Universidad de Antioquia, donde estoy estudiando la licenciatura en danza, para hacer esa profesionalización para enseñar danza, ¿cierto? Bueno, ¿cuándo nace esa idea de hacerte ya como, pues, tu propia escuela y profesionalizar y enseñarle a otros ese arte tan hermoso de la danza? Bueno, yo he sido un poquito loco, como en la danza. He tratado de inventar... Yo sé que todo está inventado, pero he tratado de innovar en las cosas que me gustan. Entonces, si yo veo el folclor y lo veo de una manera, entonces yo miro cómo lo puedo plasmar de una manera diferente para que sea más ameno y que llegue a más personas. Porque entonces los jóvenes, ah, no, es que qué pereza el folclor, pero el folclor tiene alguna forma de llegarle a esas personas y es mirar cómo se hace esa trascendencia. Además, un joven pensando folclor para jóvenes, eso se vuelve muy atractivo y le dice, ¿cierto? Sí, definitivamente el toque ahí está en el valor agregado que ustedes le están dando y solamente mira que en las prendas él lo mencionaba, ya le están poniendo como ese toque personal y ese valor agregado que obviamente llama la atención. Solamente con verla de ella, pues, uno dice, bueno, yo quiero ver qué es lo que va a haber ahí, ¿cierto? ¿Qué crees tú también que hace que ustedes, o bueno, qué lo motivaría a las personas que nos están viendo, por ejemplo en este momento, a ir a ver a Meddance a bailar? Pues, ¿qué crees tú que nos puede llamar como así muchísimo la atención? No, pues, realmente es eso, es que tenemos también un acompañamiento musical que está trabajando en este momento en melodías folclóricas, pero con unos aires diferentes, con batería, instrumentos mucho más contemporáneos, Meddance tiene muchísimos elementos, pues, como individuales, donde también trata de llegarle a esas personas, sobre todo con la danza, teniendo algunos espacios, como un encuentro infantil que haremos en Medellín, en compañía de Colombia Canta y Encanta, que tiene un festival, etcétera. Pero ese ahorita nos cuentas, ahorita nos vas a contar. Son muchos detalles, pero es eso, o sea, el valor agregado de Meddance es que son jóvenes bailando folclor y con unos trajes elaborados entre ellos mismos, elementos técnicos de ellos mismos, o sea, la proyección folclórica es prácticamente de ellos. ¿Y dónde han estado ustedes como grupo de danza? ¿Dónde se han presentado? Pues de pronto en otras ciudades de acá, o si de pronto han tenido también la posibilidad de salir de ellos. Bueno, particularmente el grupo Meddance ha trabajado mucho en danza en pareja, entonces sacamos alguna pareja o el grupo como tal, y nos hemos presentado en diferentes escenarios, uno de ellos, por ejemplo, el festival folclórico de Titiribí, donde he sido participante cuando tenía 8 años, luego cuando tenía como 15, 17 años volví a participar, y luego a los 20 años fui jurado de ese mismo festival, entonces es como esa proyección que nos vamos dando a nivel nacional. Estuvimos en Ibagué, en el reinado nacional del folclor, y esa quedó matada con ese viaje, porque es eso, es la unión de grupo, es la armonía que se da. Para, digamos, hacer una puesta en escena, ¿ustedes qué tanto requieren el tiempo y el entrenamiento para decir, bueno, estamos perfectos, vamos seguros, ¿cierto? ¿Qué tanto tiempo tienen que invertir? Bueno, como tal, yo sé que la constancia es lo que más hace que las cosas salgan perfectas, ¿cierto? Pero también es la objetividad con la que se hacen las cosas, entonces, por ejemplo, en las coreografías yo soy muy claro con los detalles que yo quiero en la escena, entonces las direcciones, si yo quiero al frente es al frente, si es arriba la diagonal es a la diagonal, para que todo sea un poco más orgánico y se vea grupal. Si es grupal, todos deben hacer lo mismo, al mismo tiempo, en el mismo compás, para que se vea igualdad. Si es individual, entonces es cómo le meto yo esa particularidad de mi gesto a esa coreografía para que la haga mucho más propia. O sea, no es sólo el tema del movimiento, pues, y de los tiempos, sino que va mucho más en la expresión también que facial. O sea, ahí hay un montón de cosas que combinan, ¿cierto? Claro, los elementos, el manejo de los elementos, como el vestuario, los machetes, el sombrero, o sea, cada cosa juega un papel fundamental en la danza. Bueno, ¿cuántas personas hacen parte de Meddance, del grupo de danza? En ese momento tenemos cuatro parejas y estamos, pues, en proceso de crecimiento, invitando a las agrupaciones del departamento para que hagan parte de Meddance y estemos como en esa proyección a nivel nacional. Ahora, en el mes de octubre, vamos para, perdón, de agosto, vamos para Ipiales-Nariño, a un festival nacional de danza, donde vamos a estar mostrando, precisamente, ese folclore antioqueño, esas tradiciones paisas y todo eso que nos representan. Esto a uno le da ganas como de comerse una bandeja paisa. Y, finalmente, a ver, o sea, en todo ese recorrido, digamos, ustedes, ¿cuál sería esa expresión que le pueden dar también a las personas que les gusta la danza, que aman el movimiento y que, de pronto, querrían hacer parte de un asunto como este? Que nos hable ella, que nos dé mensaje. Bueno, pues, las puertas de Meddance están abiertas para todo el que quiera entrar. En el grupo no hay necesidad de que usted, pues, mucha gente, la gente no entra al grupo porque cree que, por no tener formación, por no tener como antecedentes, cree que se va a perder, que él va a estar quedado, pero en realidad no. Cuando nosotros siempre estamos como muy acogedores con las personas nuevas porque eso, Enrique, es el grupo, es un grupo más grande. Entonces, las puertas están abiertas para todo el que quiera entrar. Ah, bueno, muy bien. Ahí ya lo saben. Y también, bueno, esa oportunidad de tener una disciplina es fundamental, ¿cierto? En la medida en que también nos permite como hacer otros logros. La disciplina y la danza, me supongo yo, como cualquier otra expresión excénica, pues, ayuda mucho al tema de disciplinarse. Bueno, muchachos, nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con muchísimo más de toda esta agrupación y toda esta puesta en escena tan bonita que les tenemos para un día tan bonito como hoy, 3 de junio. De julio. De julio, perdón. Ya quedé en junio. De julio, donde juega nuestra selección. Ya regresamos. Peluquería Cristi tiene para ti una completa oferta de servicios que exaltan tu belleza. Te ofrecemos corte y cepillado, últimas tendencias en peinados para novias, quinceañeras, grados, fiestas y toda clase de eventos especiales. Te asesoramos en el cambio de imagen, maquillaje profesional y spa de uñas. Visítanos para tener el gusto de complacerte. Estamos ubicados en la calle San José, cerca a Corelli. Nuestro teléfono de contacto, 569-1060. Club Campestre El Progreso. Un espacio para pasarla bien en familia o con tu parche de amigos. Disfruta de piscina, jacuzzi, turco y servicio de bar. Encuéntranos en Marinilla, frente a la entrada del Coliseo Municipal. Tenemos horario continuo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Comunícate con nosotros al 313-694-2223. Club Campestre El Progreso. Más salud, siempre cuidamos de ti. Más salud, creamos sonrisas para ti. Nuestro compromiso social, cuidar de tu bienestar. Comprometidos con tu salud oral e integral. Más salud. Estamos ubicados en la carrera 31, número 2436, sector La Dalia. Teléfono 548-7363, Marinilla, Antioquia. Más salud, siempre cuidamos de ti. Más salud, cuida de mí. Legumbrería y frutería María José. Encuéntranos en la carrera 31, número 22A 55, en Marinilla, diagonal a la Iglesia de La Dalia. Allí te ofrecemos las más frescas verduras, frutas, pulpa de fruta 100% natural y además de nuestros nuevos productos, carnes frías, pollo, chorizos, tocinetas, cerdo, huevos, arepas y variedad de salsas para tus asados o preparaciones en casa. Visítanos o llámanos, contamos con servicio de domicilio 569-2695. Angels Ney Spa, un lugar creado para complacerte y brindarte la mejor atención en belleza, el cuidado de la piel, el cabello, las uñas y todo lo relacionado con la armonía del cuerpo. Estamos prestando un servicio con productos de la más alta tecnología, pestañas pelo a pelo, micropigmentación, asesoría en cambio de imagen, uñas en acrílico, maquillaje de uñas y cepillados semipermanentes. Estamos ubicados frente a los taxis de Marinilla. Nuestros teléfonos 569-0425-301-201-7548. Y en el Centro de Entrenamiento Físico MuscleMAC lo tenemos todo para vernos y sentirnos bien. Contamos con una amplia experiencia y una excelente dotación para que realices tus entrenamientos. Te ofrecemos asesoría profesional y personalizada para que cumplas tus metas. Encuéntranos en la calle San José, número 3380, segundo piso, diagonal a la Escuela Azul. Centro de Entrenamiento Físico MuscleMAC. Bueno, yo quiero darles hoy unas pildoritas para que recordemos también que se conmemora, que se celebra durante este mes de julio. Hoy, Gladys, estamos conmemorando, se conmemora el día en la importancia de los economistas. Así que un saludo muy especial a todos los economistas, a esas personas que hacen también una labor bastante importante. Y también el día de hoy, obviamente aparte del Mundial de Fútbol Rusia 2018, que es un hecho muy importante, no solamente en Colombia, sino obviamente a nivel mundial, también hacemos varias cosas. Así es que se conmemora, o fue el fallecimiento de Jonathan Flores, un deportista colombiano que se especializó en paracaidismo, de salto base, traje de alas y caída libre. Fue campeón mundial de traje de alas y rompió varios récords guines en esa modalidad. Me parece muy importante recordarlo. Y también el fallecimiento de Candelario Beso, quien fue un escritor y poeta colombiano del siglo XIX, conocido por iniciar la corriente llamada Poesía Negra. Así que, bueno, algunas pildoritas que les vamos a estar dando, además también de esta resto de semana, para que tengamos en cuenta, a veces hay cosas que nos faltan, es un asunto de cultura general, hay cosas que ni siquiera se nos faltan. Y reconocer nuestra historia también, esas pildoritas son muy importantes. Y precisamente por eso tenemos este grupo, no solamente de Danza, Me Dance, como nos mencionaron nuestros chicos anteriores, sino también esta agrupación, ya se llama Contratiempo, que precisamente nace de la necesidad de acompañar, de acompañar al grupo de danza. Pero bueno, buenos días Julián, y bueno, cuéntanos un poquito de ustedes. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá con ustedes. Bueno Julián, cuéntanos, ¿por qué nace Contratiempo? Bueno, la agrupación Contratiempo nace a mediados del año pasado, precisamente como lo dices, por la necesidad de acompañar agrupaciones de danza de la ciudad. En mi trayectoria, llevo más o menos 12 años en la música, he pasado por innumerables agrupaciones de danza, siendo siempre el músico acompañante, ¿cierto? He pasado por varios instrumentos, siempre arreglando música para danza, y noto una necesidad ahí, ¿cierto? Todos los grupos necesitan música en vivo en sus festivales y en sus presentaciones, ¿cierto? Pero no tienen una agrupación, digamos, establecida para cada grupo, eso es muy difícil mantenerlo, ¿cierto? Entonces, Contratiempo surge de ahí, de dar una opción a todas las compañías de danza para que nos llamen y los acompañemos en todas las reglas y festivales. Ustedes no solamente lo hacen con medan, sino que tienen, digamos, una oferta, digamos que es como servicio, ¿cierto? Exacto. Que se presta no solamente a esta agrupación, sino a otras. Y bueno, pensemos en el tipo de música, ¿siempre es este tipo de folclor, pues, que es muy nuestro, que es colombiano y que es antioqueño, o ustedes tienen también otra oferta en otra línea, pues, de... Bueno, claro, mira, como todos sabemos, en Colombia tenemos innumerables ritmos musicales, ¿cierto? Cada región tiene su identidad, tiene su idiosincrasia y también tiene sus ritmos musicales y sus expresiones dancísticas, ¿cierto? Eso nos deja en un panorama con mucho, mucho, pues, muy abierto a muchos ritmos, ¿cierto? Desde la zona andina con pasillos, guabinas, torbellinos, la zona del Pacífico con currulados y estos ritmos de marimba, la zona costeña con cumbias, porros, gaitas, la amazonía con música indígena, pero es algo no muy conocido, ¿verdad? Y los llanos orientales con joropos y demás, ¿cierto? Entonces, es mucho lo que hay que abarcar en cuanto a géneros y a ritmos musicales, demasiado. Nosotros lo abordamos, pues, en lo posible todo, ¿cierto? Todo lo que se requiera. También, obviamente, hemos tenido ofertas de acompañar, digamos, agrupaciones de baladas, de los 60, románticas, y también estamos, pues, como en la capacidad de hacerlo. Pero somos centrados mucho en el folclor colombiano, que es lo que queremos rescatar. Bueno, y regálanos tu nombre, el otro compañero que viene a hacernos, ellos vienen a hacer también una muestra, porque les dijimos, esto es de folclor, de música, de celebración, porque sabemos que va a ganar nuestra selección, ¿o no? Eso es como lo que estamos esperando. Bueno, regálanos tu nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Ajita Alexander Ibargüen López, y, pues, ya. ¿De dónde eres, Ajita? Soy de Medellín, nací en Medellín, y, pues, toda mi vida he vivido allá. ¿Y cuánto hace que formas parte de esta agrupación y también, lo mismo, esa venita, ese bichito de la música, ¿cuándo nace? Bueno, yo llevo en la música más o menos 13 años, 14 años, casi toda mi vida, y, pues, en el grupo, ¿qué cuánto llevo? Dos semanas. Hasta reza llegadito. Sí, yo soy recién llegado, recién llegado. Muy particular, Lady, es que todos, a que son súper jóvenes, aquí, ¿cuál es el mayor? Pues, tú, ¿cuánto llevo? Julius, 28. Bueno, tiene, pero parece, pues, de 22, 23 años. Pero es que toda la vida, más de la mitad de la vida, se la llevan trabajando el tema de la música, el tema del folclor. ¿Qué los inspira, Julián? ¿Qué inspira que personas tan jóvenes tengan amor por esto, que es lo nuestro, que son las raíces? Porque miramos que hay una influencia grandísima, el tema de la globalización trae, pues, otras tendencias de afuera, ¿cierto? Que no son propias y que, de pronto, tienden como a perder lo que es nuestro, ¿cierto? Ya nosotros en una radio no escuchamos, por ejemplo, un pasillo difícilmente, pronto Radio Nacional, no sé, una cumbia, que, entre otras cosas, Lady, es muy escuchada, por ejemplo, en México y en otros países. Claro, yo creo que hay más valor, inclusive, por esa música tradicional afuera que acá, porque lo que tú dices, las comerciales, obviamente, escuchamos, o se escucha más, lo comercial, el reggaetón, la música urbana, pues, todo lo que tiene que ver con ese género. Ahí voy a mi pregunta, entonces, ¿cómo, muchachos? Bueno, ¿por qué ese amor por preservar nuestro patrimonio cultural? Claro, precisamente a eso es a lo que le acostamos, ¿cierto? A mantener vigente todas las expresiones, pues, las que podamos, musicales y dancísticas del país, porque tenemos una oferta muy grande del exterior de un montón de cosas, por internet, por medios, por canales, por todos lados, ¿cierto? Entonces, hay que ofrecer algo distinto, algo que para los jóvenes y los niños es algo distinto, ¿cierto? Porque a ellos no les llega tan fácil. Entonces, eso ofrecer para los niños, para los jóvenes, para toda la comunidad, es opción también. Bueno, pero yo ya quiero que nos interpreten, que nos muestren ese talento, y también eso, obviamente, ¿qué hacen? Para que también las personas que están en su casa se antojen, vivan y vibren, y vibren definitivamente hoy con lo colombiano. Y más que hoy a la una de la tarde, todos tenemos la cita para ver, obviamente, el partido de Colombia. Un, dos, tres, tres. Y más que hoy a la tarde, todos tenemos la cita para ver, obviamente, el partido de Colombia. Y más que hoy a la tarde, todos tenemos la cita para ver, obviamente, el partido de Colombia. Y más que hoy a la tarde, todos tenemos la cita para ver, obviamente, el partido de Colombia. ¡Bravo! ¡Bravo! Que es emocionante, o sea, mire, se conjugan todo. Es ver a estos muchachos tan talentosos, es sentir la patria, porque es como que eso está en nuestras raíces. Yo me imagino, escuchando una pieza de estas afuera, Lady, estar en Rusia, por allá, y uno a escuchar esto, pues yo creo que eso le mueva a uno la fibra, porque es parte de nuestra vida, de nuestro folclor. Muchachos, a mí me haría increíble, felicitaciones. Muchas gracias. Qué bien, definitivamente, Mateo, creo que debes sentirte muy orgulloso, porque, pues, obviamente, el que nazca contra el tiempo de Medans es también un resultado de la constancia, de la disciplina, del trabajo bonito que tú has venido haciendo. Cuéntanos cómo te sientes y, obviamente, cuándo tú también, a pesar de que sea la necesidad, cuándo decides juntarte con Julián para entonces hacer esa unión. Claro, realmente el folclor es muy necesario de la música. La música es muy difícil de adquirir, sobre todo la música folclórica, ¿cierto? La mayoría de agrupaciones utilizan unos referentes como de música folclórica y tienen agrupaciones muy conocidas, por ejemplo, Tierra Adentro, que ha venido trabajando a lo largo de una trayectoria con una música nueva, ¿cierto? Y muy bien estructurada para eso. Entonces, la idea también es de crear esa estructura musical grabada que pueda estar en un formato bien para transportarla también a la nación. Es decir, que el pasillo se toca de una manera muy bonita y que se puede grabar en un estudio de grabación como cualquier otra obra musical y se puede comercializar igual que cualquier otra. Mateo, ustedes tienen alguna, me imagino, mucha visión a futuro, pero cuéntanos algo de eso. ¿Cómo te has visto? ¿Cómo se han proyectado en unos añitos más? Con todo el tiempito que ustedes todavía tienen porque son personas muy jóvenes. Bueno, eso también es como un valor agregado. Es como esa trayectoria que uno se va formando en gestión, en arte, en danza, en música, que cada uno tiene su formación, ¿cierto? Pero la idea de futuro es, a unos añitos, es tener ese festival consolidado con mucha fuerza y que empiece a ganar una trayectoria en el departamento, donde todos seamos una sola región grande como es Antioquia y que tengamos un buen festival de música y de danza donde se complementen todas esas agrupaciones folclóricas de la ciudad, del departamento y que podamos mostrarle a la nación, a Colombia, lo que es Antioquia, esas tradiciones que tenemos en Antioquia, los vestuarios, las calidades de movimiento, las calidades musicales y todo esto que es como tan bello. De los municipios que ustedes han conocido de pronto, que tienen un poco más de trayectoria, sabemos que viven en la ciudad, ¿cierto? Pero ya cuando miramos la región, ¿cierto? Ya en toda su magnitud, ¿cuáles son esos municipios que uno diría, bueno, es donde más se trabaja, sí, es donde le ponen más corazón al tema del folclor? Bueno, Antioquia es un departamento demasiado grande, son 123, 25, 125 municipios y de ellos yo creo que 100 trabajan la danza, ¿cierto? Uno de los más fuertes es el Urabá, con Marino, que tiene un proceso increíble en danza infantil, en danza juvenil, en San Roque hay agrupaciones, tienen reinados de folclor que están creciendo, que van forjándose al departamento, pero que la idea es también darles esa visión nacional. En San Roque, en una vereda, estuve trabajando hace algún tiempo, en una vereda que se llama Cristales y tiene una agrupación escolar y tiene como 30 bailarines, entonces siempre es grande, pero no tienen la misma visión o la misma proyección a nivel de ciudad, como la tiene Medellín, ¿cierto? Son las oportunidades un poquito. Eso, a eso también iba un poco, tú lo acabas de mencionar, son 125 municipios y si tú vas a algún evento, siempre vas a encontrar el grupo de danza o el grupo que hace música colombiana, o folclor, ¿cierto? La cuestión es qué pasa con ese grupo, a veces no se logra trascender un poco, ¿cierto? Nos quedamos es como ahí en lo local y no nos pensamos más hacia afuera, o quizás a veces también ya se deja permear un poco por esta sociedad tan globalizada, tan consumista y entonces no abandonamos un poco eso, ¿cierto? Porque muchos bailarines hoy incluso de danza urbana, como de pronto nos decía también, nacen precisamente de bailar en su escuela, en su colegio, ¿cierto? La danza pues como tradicional. Entonces uno sí nota que a veces es más como la proyección que tienen y esa pues como esa idea. Yo quiero precisamente darles una notica mañana, 4 de julio, por ejemplo, pensando en ustedes, en los jóvenes, se celebra el Día Nacional de la Juventud, es el día que reconoce a los jóvenes de Colombia como un grupo social actuante y generador de procesos vital para el desarrollo del país. ¿Ustedes qué creen? ¿Los jóvenes están hoy en ese momento de cambiar, de transformar? ¿Ustedes creen que son de verdad generadores de cambio? ¿O cómo se visualizan en este país? Julián. Bueno, sí, yo creo que ahora por toda la cuestión de redes sociales y la facilidad a adquirir la información, los jóvenes se están apropiando mucho de muchas problemáticas que antes no tenían en la cabeza, ¿cierto? Sí. Incluso en política, en un montón de temas que, digamos, nos competen y nos afectan a todos, ¿cierto? Entonces en la parte artística también pasa lo mismo. Claro, están llenos de información de todo el mundo, pero también están mirando un poco a su interior, su identidad y buscando como el camino por ese lado. Es casi como un revertir el... O sea, frente a tanta información, ¿cierto? Se está revirtiendo como a ver y revisando también qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que es valioso para nosotros, ¿cierto? En nuestro territorio, en el espacio donde vivimos y también darle como reconceptualizarlo, es decir, los rejuvenes, los muchachos le dan un concepto distinto. Diferente, así es. Y se necesita precisamente eso, ¿y vas a decir algo? Yo siento que los jóvenes lo que hacen no es ver la globalidad como allá, sino traer ese mundo a mi mundo. Entonces, ¿cómo yo tengo esa visión de lo que voy a hacer, cierto? Entonces, ¿cómo miro esas tradiciones? Y sobre todo el folclor que es tan apacigüe, sobre todo en Antioquia, no tiene esa proyección virtual, que las redes sociales es lo que está en ese momento un poco generando esa actitud. O sea, el WhatsApp, los estados, el Facebook, el Instagram, son las redes como que mucho más hacen que los jóvenes se motiven a ver, a conocer. Entonces, nada más que aparezca un videíto de folclor, le va a llamar la atención por lo menos a ver cómo se tocará ese clarinete, ¡ay, qué chévere, es cierto! Entonces, es como... Entre otras cosas, qué maestro, por Dios. Engancharlos. ¡Wow! Yo sí quisiera volverlos a escuchar, Julián. ¿Dónde se han presentado, por ejemplo, ustedes? ¿En qué escenarios? Pues aparte, obviamente, de acompañar a este grupo, pero que tú digas, esa es la experiencia más bonita y enriquecedora que hayan tenido. Bueno, la experiencia más enriquecedora fue una gira que hicimos por el sur del país el año pasado, ¿cierto? Estuvimos en Pasto, en Ipiales, en toda la zona sur del país, compartiendo con muchas agrupaciones del país, y era un festival nacional. Sí. Entonces, fue muy enriquecedor por ese lado. Quisiera hacer una pregunta ahí porque, mira, desafortunadamente a veces lo que suena el sur para nosotros es como inhóspito, o sea, está por allá, muy lejos, pero realmente es parte de nuestra patria. ¿Cuáles son esos ritmos allá? De una muestra. Exacto, que son tan bonitos y que de pronto nos puedan dar ahí un regalito con respecto a ese folclor o a esas piezas musicales que de pronto se trabajan allá, en la parte de Nariño, ¿cierto? ¿En la parte del valle del Cauca? Sí. Bueno, esa parte del país tiene, digamos, dos caras, ¿cierto? Una parte que es andina, montañas, y una parte que es costeña, pacífica, ¿cierto? Ajá. Entonces, en la parte andina tenemos son sureño, también bambucos, bambucos caucanos y esas cosas, y en la parte costeña tenemos música del Pacífico, música de marimbas y eso, y de gaita. Julián, ¿y es posible que nos regales una muestra de algo del sur? ¿Curula? A ver, dice eso no. No, ya tocamos acá. Bueno, con respecto al sur, entonces, es eso, son esas músicas. Tuve la oportunidad estos días de estar, hace como un mes, en Nariño, y es una tradición que no se conoce mucho, precisamente porque creemos que entonces Pasto no tiene una cosa grande que nos muestre a la ciudad, y sí, está el Carnaval de Blancos y Negros, uno de los más importantes del país, y que tiene muchas agrupaciones que están en este momento trabajando. Medans también tiene esa línea de gestión, donde estamos trabajando con ellos para empezar a hacerles un enfoque, visión, para que en la ciudad de Medellín conozcamos esa tradición, porque muchas de las cosas que conocemos en Antioquia no son como son. Uy, qué rico era ese festival. Les cambiamos la parte del sur por la costa atlántica. Listo, dale, de una. ¿Qué nos van a interpretar, muchachos? Fiesta de Negritos. Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez, wow. Qué bien. Lucho Bermúdez. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pueden contactar a Lady o al canal y lo iremos tratando en sesiones posteriores. Muchas gracias. Bueno, gracias al doctor también por todos esos tipsitos importantes que nos da. Y bueno, ya estamos nuevamente aquí en nuestro espacio, en nuestro set. Los muchachos traen también una invitación muy especial. Mateo, ¿de qué se trata? Bueno, en el mes de julio, o sea, ya en poquitos días, del 13 al 15 tenemos un festival nacional de danza por pareja, que se llama Embajadores Culturales del Pasillo Boleado, donde tendremos tres agrupaciones nacionales, una de Pitalito Huila, Virreina Departamental del Bambuco, una de Valle del Cauca, ella ha sido reina nacional de diferentes festivales nacionales de folclor, y una agrupación de Popayán Cauca, una pareja de cada departamento. Ellos tres fueron seleccionados de seis parejas que nos enviaron video de esta coreografía que hemos creado para nuestro festival, y se seleccionaron esas tres que vienen a la ciudad de Medellín a hacer la final. ¿Dónde va a ser? Cuéntanos. Bueno, tendremos varios espacios. Uno de ellos son los talleres artísticos a los que quiero invitarlos para que nos acompañen, que es en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en Parque Berrío, donde tendremos una fiesta cultural con semejantes músicos, la agrupación Contratiempo, y cada uno dará un taller de danza folclórica de su región, enseñándonos pues como todo esto, la idea es que las agrupaciones folclóricas del departamento pues asistan, sobre todo aquí de Marinilla, algunas agrupaciones folclóricas pues nos acompañen en estos talleres. Listo Mateo, qué rico, yo quiero que entonces despidamos porque es que se nos ha acabado el tiempo, redes sociales, contactos a las personas que quieran. Y las fechas del festival. Exactamente, del 13 al 15 de julio, ¿cierto? Claro. Listo, entonces redes sociales por favor, y bueno, que despidamos solamente con la, con esa música y con esa banda que ustedes van a presentar. Claro, bueno, en las redes sociales nos encuentran como Grupo Medanz, como Medanz MD, a la agrupación Contratiempo como Contratiempo-Music, en Instagram, en Facebook como Contratiempo Agrupación Musical, Embajadores Culturales del Pasillo Boleado en Facebook, o al celular 319-259-0925, ahí tenemos pues como toda la información de la programación del festival, y esos tres días que estaremos, 13, 14 y 15 de julio. Bueno, entonces ahorita la muestra para despedir a ustedes, muchísimas gracias por estar acá, con este baile, con esta música muy propia, muy colombiana nos vamos a despedir, para que le tengamos muchísima fuerza para nuestra selección hoy, recuerden que yo sé que vamos a, ganar glides, y bueno, qué mejor que celebrar, y nosotros ya estamos celebrando anticipado ese triunfo. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá con nosotros cada ocho días, y bueno, los dejamos entonces con esta, y chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!